Muy bien. Como ustedes saben, esta semana es semana de repaso. Para esta semana de repaso tenemos 32 ejercicios, ¿no? Que no nos va a poder dar el tiempo. Vamos a revisar los ejercicios de pares, a menos que alguno de ustedes tenga alguna consulta de algún ejercicio que... ¿No? Y podemos tocarla. Pero como les digo, vamos a resolver los ejercicios pares, ¿ya? En el ejercicio número 2, ¿sí? En este ejercicio número 2 nos muestran... Corresponde al tema de vectores. Entonces, para este ejercicio me dan un triángulo equilátero en el cual se encuentran inscritos tres vectores. Entonces, me piden que determine el vector X, no es el vector Y, sino el vector X, este vector X en función del vector A y B, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? ¿Alguno de ustedes podría encender su micrófono, por favor? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, un método sería descomponer. A ver, profesora, descomponemos y tendríamos que escribir todos vectores paralelos. El vector B. Pero también podría utilizar vectores, este... Si yo observo el vector X, este vector X pertenece a este triangulito. Entonces, para poder hallar este vector X, ahí tengo este triangulito, necesito los otros lados del triángulo, ¿no? Mira, este es el vector X. Este es el vector X. Entonces, este es el vector X, está formando un triángulo rectángulo. Entonces, para poder hallar el vector X, me hace falta este lado de este triángulo. O sea, ¿cuánto vale este vector? ¿No? Entonces, necesitaría hallar este vector morado. Y este otro vector, ¿no? O este otro lado. Entonces, vamos a indicar que este... Vamos a adicionar un vector. Voy a indicar este vector como si fuera... Ahí está todo esto. Es decir, que todo esto es el vector R. Es mi vector R. ¿Ya? Es el vector R. Entonces, como tú puedes observar, es un triángulo rectángulo. Este es una altura. Esta es una altura. Esta es otra altura. Entonces, vemos que también se va a comportar como si fuera una mediana. Entonces, la intersección de las medianas en este punto vendría a ser el varicentro. Entonces, ¿te acuerdas en qué relación están los lados del varicentro? O sea, si todo esto es R, yo puedo decir que este segmento es R tercios. ¿Estaría bien? ¿Qué me dicen? ¿Estaría bien, chicos? No los escucho. ¿Sí? R tercios, ¿no? Entonces, ya conozco este lado de acá, esta partecita, que vendría a ser la hipotenusa de este triangulito, sería R tercios. Ahora me falta este otro lado, de acá. Entonces, voy a enfocar esta parte, en esta parte. Yo tengo toda esta parte, ahí está. Este es punto medio, o sea, yo tengo estos dos. Esta es una mediana, entonces este va a ser a medios, este es a medias. A medios, a medios, ¿no? A medios, a medios. Entonces, yo tengo este triángulo. Este es punto medio, hemos dicho. Y este también, ¿no? Este es punto medio, entonces era B medios y B medios. Entonces, este es B medios. Si este es B medios, ¿esta cuánto será? Este lado. Este lado no será B cuartos, sino, entonces ya tengo que esto es B cuartos. ¿Ya está? Entonces, de esta figura, en esta figura, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Que el vector B medios, B cuartos, mejor dicho, más el vector X va a ser igual al vector R tercios. Ahí está. Entonces, ya despejando, ya tengo el vector X, pero me falta determinar cuánto es R, ¿no? Cuánto equivale este vector R. Entonces, vamos a hallar y lo vamos a analizar por este lado. Este es el vector R. Este es el vector R. Este es el vector B. Este es el vector B. Y este es el vector A medios. Y acá está 90. Entonces, ¿qué es lo que puedo indicar? Puedo indicar, en este gráfico, que el vector A medios más el vector R va a ser igual al vector B, ¿no? A todo este vector B. Entonces, despejo e indico que el vector R es igual al vector B menos el vector A medios. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta es mi ecuación 1, pues. Y acá, esta es mi ecuación 2. Voy a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Y será B cuartos más el vector X más la tercera parte del vector R. Pero R es B menos A medios. Entonces, ya tengo el vector, ¿no? Ya tengo el vector X. Lo único que hacemos es despejar. Despejando, ¿cuánto vale X? El vector X será, a ver, tenemos acá, B tercios menos B cuartos menos A sextos. ¿Estamos de acuerdo? Podemos sacar mínimo, sacamos mínimo común, que sería 12. Acá sería 4. ¿No? Entonces, tenemos el vector X que va a ser igual al vector B menos 2A sobre 12. O, si quieres, le ponemos así también. El vector X va a ser la doceava parte del vector B menos 2 veces el vector A. Y esa sería mi respuesta. Preguntas, chicos, los escucho, los leo. ¿Alguna consulta? ¿Hay consultas? ¿Quedó claro? Ok. Ok. Tenemos acá el ejercicio número 4. Es un ejercicio que corresponde al tema de MRU. Me hablan acerca de dos atletas. Estos dos atletas se mueven de acuerdo a esta ecuación de posición. Entonces, me están indicando que la ecuación de la posición de la acleta A es posición XU0 menos 2 veces T. Para el acleta B, su ecuación de la posición es menos 4 más T por T. Entonces, para este ejercicio me piden que determine el tiempo de encuentro. Entonces, tú dices, finalmente, para hallar el tiempo de encuentro, el punto de encuentro, lo único que tendría es igualar las ecuaciones de posición, ¿no? Entonces, necesitaría solamente reemplazar. Pero el detalle es de que tú no conoces la posición inicial de A. No. Eso es el problema. Tampoco conoces la velocidad con la que B se está trasladando. Entonces, tengo una ecuación, ¿no? Con tres incógnitas no se puede resolver. Entonces, ¿qué dato adicional tenemos a esto? Como dato adicional, me están indicando que en el instante cero, tiempo cero, o sea, al inicio, ¿no? Al inicio. Para un tiempo igual a cero, la distancia que separa a los dos acletas, o sea, la distancia entre el acleta A y B, es de 5 metros. Eso es lo que me dice. Entonces, si nosotros lo dibujamos a los dos acletas, puedo decir así, ahí está. Este es mi eje X. El acleta A y el acleta B. El acleta B está a la izquierda. Su posición inicial de B es menos 4. Ahí está el acleta B. Este acleta B se mueve a la derecha. La velocidad de B es positiva. Eso es por condición del problema también. V es positiva. Mientras que la posición de A, X sub cero, es positiva. Entonces, acá A se va a encontrar a la derecha. Ahí está. Pero A, su velocidad es menos 2. O sea, A se mueve a la izquierda. Entonces, ese es. Y yo digo, pues, la distancia que lo separa en el instante cero, esta distancia es de 5 metros. Esta distancia nosotros lo podemos calcular como la diferencia de la posición. La diferencia de posición, ¿no? Como la distancia entre A y B va a ser igual, la diferencia de posición, el que está a la derecha, que es A, menos el que está a la izquierda, que es B. La distancia entre ellos es 5. La posición de A es posición inicial, menos 2. Recuerda que el tiempo es cero. El tiempo es cero. A ello le restamos la posición de B, que es menos 4 más B, por el tiempo que es cero. Entonces, simplificamos acá, este es cero, este es cero, y este es cero. Entonces, voy a tener 5, va a ser igual a la posición, x sub cero, menos y menos, se hace más. Entonces, este x sub cero, sale igual a más un metro. Entonces, ya tengo la ecuación de la posición de A. x sub cero es 1, menos 2t, igual. Me falta ahora saber cuánto es V. Otro dato, también otro dato, que te dan, es que en el instante de 2 segundos, en el instante de 2 segundos, estos dos móviles vuelven a estar distanciados por 5 metros. Vuelven a estar. O sea, ¿qué significa? Mira, en el instante cero, la distancia entre los móviles es de 5 metros. Conforme pasa el tiempo, esta distancia de 5 metros se va cortando. Para que vuelvan a estar nuevamente 5 metros, es porque estos dos móviles ya se cruzaron. Ya se cruzaron. O sea, A se encuentra en este punto, a la izquierda, y B se encuentra a la derecha. Para que vuelvan a estar distanciados por 5 metros. No sé en qué posición está A. No sé en qué posición está B. Pero yo sé que la diferencia, la distancia entre A y B, es la diferencia de estas posiciones. La posición de B, B, el que está en este caso B, está a la derecha, el que está a la derecha, menos el que está a la izquierda. Acá, al inicio, que era el que está a la derecha, A, menos el que está a la izquierda. Porque recuerda que a distancia te tiene que salir positivo, pues, es un escalar. La distancia entre A y B es 5. La posición de B está dada por menos 4 más V. Recuerda que el tiempo acá es 2, menos la posición de A, que es X sub 0, que ya sabes que es 1, menos 2 por el tiempo, que es 2. Tenemos acá 5, va a ser igual a menos 4, más 2V, menos, acá tengo 4, menos 4, menos 3, ¿no? Acá le digo, menos 3. Ahí está. Entonces vamos a tener acá, el 5, va a ser igual a menos 4, más 2V, más 3. Tenemos acá, un menos 1, 5 va a ser igual a menos 1, más 2V. Por acá pasa, 6 es igual a 2V, y V es más 3. Más 3. Recuerda, y mira, se cumple, ¿no? Porque acá V es positivo. Entonces ya tengo ya la velocidad del atleta B, se mueve con 3. Ahí está. Finalmente, ya sabemos el tiempo de encuentro. Pues no te olvides que para que tú calcules el tiempo de encuentro, para que los móviles se encuentren, ¿no? para que se encuentren, sus posiciones deben ser iguales. Es el punto de encuentro. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos 5 va a ser igual a 5T, y T es igual a un segundo. Al cabo de un segundo, el móvil A y el móvil B se encontrará. Preguntas, chicos, hasta ahí. Los escucho, los leo. ¿Hay alguna consulta? Reacciones por ahí, por favor, ¿cómo vamos? Ok. Muy bien. Entonces ya saben, si tienen alguna consulta, lo único lo que pueden hacer es encender su micrófono o si no, me escriben por el chat. Entonces ya tenemos el ejercicio número 4 y vemos que, no te olvides, que para poder, para que estos dos atletas se encuentren, para que se encuentren, tienen que terminar en la misma posición. Muy bien. ¿Cómo vamos chicos? ¿Consultas hasta ahí? ¿Cómo vamos con el ejercicio? Entonces, revisamos ahora el ejercicio, el ejercicio número 6. ¿Ya? Revisamos el ejercicio número 6. Revisamos, por favor, todos, el ejercicio número 6. Ahí estaba el ejercicio número 1. Ahí está el ejercicio número 1. Ahí está el ejercicio número 6. Entonces, ahora vamos a revisar el ejercicio número 6. En este ejercicio número 6 es un ejercicio de caída libre. En este ejercicio de caída libre me dice, un cuerpo en caída libre pasa frente a una ventana. Entonces, digamos que, esta es la ventana. Esta es la ventana. Esta ventana tiene una altura de 1, 1,35 metros. Esa es la longitud de la ventana. Entonces, este objeto, este cuerpo, tarda un tiempo de 0,3 segundos en pasar frente a la ventana. La pregunta es, ¿desde qué altura sobre la ventana? Entonces, está sobre la ventana, me piden. ¿Desde qué altura sobre la ventana se soltó el cuerpo? Entonces, sobre la ventana. Entonces, vamos a indicar que este cuerpo se soltó a por acá, pasa por acá, y luego por este lado. me piden la altura sobre la ventana. ¿Desde qué altura se soltó? Entonces, su velocidad inicial es 0. ¿De qué altura? Este h, me piden. ¿Cómo determino este h? ¿Cómo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar ese, para poder hallar ese h, necesitaría saber este tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo que tarda en recorrer esa altura. entonces, si yo le pongo, por ejemplo, acá, el punto A, el punto B, entonces decimos, en el tramo de A a B, la altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más, ¿no? La verdad, tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. La distancia entre A y B es h minúscula. Se soltó. Eso significa su velocidad inicial, 0. La gravedad es 10, o sea, 10 entre 2, 5, t al cuadrado. Entonces, para poder determinar, para poder determinar este h, la altura de la que se soltó sobre la ventana, necesito conocer el tiempo, el tiempo entre A y B. Entonces, ¿qué hay en ese tiempo? Si yo analizo del punto A al punto C, digo, de A a C, voy a utilizar la misma ecuación. Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más la mitad tiempo al cuadrado. lo mismo. Entonces, la distancia entre A y C es h. h más 1,35. Se soltó este 0. La gravedad es 5 y el tiempo de A a C es t más 0,3 al cuadrado. Pero como tú ya sabes, h es 5t. Entonces, acá le pongo 5t al cuadrado más 1,35 va a ser igual a 5 por todo esto. Como puedes observar, es una ecuación con una sola incógnita. ¿No? Entonces, vamos a determinar este tiempo t. resuelves esta ecuación y este tiempo t te va a salir igual a 3, 0,3 segundos. Entonces, vamos a reemplazar en esta ecuación 1 en 1 y vamos a determinar cuánto vale h. h5 por el tiempo t que vale 0,3 al cuadrado. Y eso sale 0,45. Ese era el ejercicio número 6. Ejercicio número 6. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿No hay consultas? Ok. Ahí pueden ir tomando captura. Revisemos el ejercicio número 8. En este ejercicio número 8 me dice que me hablan de un reloj. Un reloj marca las 9 horas. 9 horas. Eso significa que el minutero y este es el horario. Horario. Ahí está. El minutero está en las 12 y el horario en 9. 9 horas. Luego te dice ¿a qué hora antes de las 10? Antes de las 10 el minutero y el horario se sobreponen. O sea, va a estar uno sobre el otro. Al final voy a obtener acá más o menos no sé dónde, no sé por dónde, por acá va a estar el horario y el minutero, mejor dicho, y el horario estarán ahí. Ahí está. Ahí está. Uno encima del otro. ¿Qué tiempo habrá pasado? Entonces, eso es lo que es. Habrá pasado un tiempo, mira, en ese tiempo el minutero habrá recorrido toda esta distancia mientras que el horario habrá recorrido esta distancia. entonces, para que se sobrepongan al final, finalmente, para que se sobrepongan la posición del minutero y del horario tienen que ser iguales. Así como hicimos de los atletas, igual acá. Pero en este caso está relacionado a un movimiento ya no lineal, sino circular a un movimiento MCU. Este es MCU por MCU. Entonces, para eso nosotros decimos, pues yo les pregunto, entonces, recuerda, la ecuación de un MCU es posición inicial, velocidad, tiempo. Entonces, necesito saber la posición inicial del horario y del minutero y también su velocidad angular. Recuerda que la velocidad angular, recordar, recordar, que la velocidad angular está relacionado al periodo. Entonces, yo necesito saber cuál es el periodo del horario, necesito saber cuál es el periodo del minutero. conociendo estos dos, yo puedo conocer la velocidad angular tanto del horario como del minutero. Conociendo la velocidad angular, solamente me faltaría su posición inicial. Y esta es la posición inicial, pues acá está el minutero, su posición inicial, y acá esta es su posición inicial del horario. Y ya está. Finalmente, igualamos y vamos a hallar el tiempo que ha pasado para que el minutero recorra todo este ángulo y el horario recorra todo este otro ángulo. Entonces, conociendo ese tiempo, será las nueve horas más este tiempo. Nueve horas más este tiempo y te va a decir que es las nueve y cuarenta y algo. Nueve y cuarenta y algo con segundos, ¿no? Eso es lo que me pide, ¿ya? Entonces, ahí está mágicamente, aparece ahí la solución y está, como ya les había dicho, tenemos acá el periodo. Para el minutero, el periodo del minutero es sesenta minutos, que equivale a una hora. El minutero tarda una hora en dar una vuelta completa. Mientras que el horario para el horario, el periodo del horario es de doce horas. tarda doce horas en dar una vuelta completa, en regresar en la misma posición. Entonces, acá hemos aplicado la fórmula de la velocidad angular es igual a dos veces pi sobre el periodo. De esta forma, conocemos la velocidad angular del minutero, que es de dos pi radianes por hora, y del minutero, que será pi sextos radianes por hora. Ya tengo ya la velocidad angular, lo que me hace falta ahora es la ecuación de la posición. Recuerda que la ecuación de la posición es posición inicial, velocidad angular por el tiempo. Posición inicial del minutero. Posición inicial del minutero. La posición inicial del minutero es cero, pues, es cero. cero. La velocidad angular del minutero es, allá lo tenemos, 2 pi por t. Ya tengo entonces la ecuación de la posición del minutero es 2 pi t. Luego hacemos la, escribimos la ecuación de la posición para el horario. Necesito la posición inicial del horario. Este es el horario. Este es el horario. Esta es su posición. Esta posición es equivalente a cuánto? 6 pi cuartos, ¿no? Y eso equivale a 3 pi medios. 3 pi medios es su posición inicial, el ángulo, el teta, más la velocidad angular, que ya lo hemos calculado, pi sextos por t. Entonces, ya tengo la ecuación de la posición del horario, que es igual a 3 pi medios más pi sextos de t. Finalmente, cuando se sobrepongan, van a tener la misma posición. Despejando, me sale este tiempo t, 9 onceavos de horas. 9 onceavos de horas es aproximadamente 49,1 minutos. Entonces, tengo acá que esto es 49 minutos más 0,1 minuto. Y 0,1 minuto es 6 segundos. Entonces, ¿qué hora marcará? Marcará las 9 horas con 49 minutos y 6 segundos para que el horario y el minutero se sobrepongan. ¿Consultas ahí, chicos? Este ejercicio también lo pueden hacer, seguramente ya lo han tocado en el tema de de RM, ¿no? Donde también se ve relojes y ahí hablan acerca del horario y el minutero lo pueden relacionar a una fracción, ¿no? Y también lo podrían hacer eso. Pero como estamos hablando acerca del movimiento, vemos que la rapidez angular del minutero y el horario son constantes, entonces estamos hablando del MSU. Entonces, MSU. revisamos el ejercicio número 10. En este ejercicio número 10 me dan una bola de 0,10 kilogramos va a oscilar en este plano vertical, ¿sí? Sube, baja. Esta bola está sujeta de una cuerda, es una cuerda ideal, o sea, de peso despreciable, mide 0,5 metros. La rapidez con la que se está trasladando es de 2 metros por segundo, y me dice que esta bolita está formando un ángulo de 37 con la vertical, este ángulo es 37. Y me piden que determine la tensión del acuerdo, o sea, me están pidiendo la tensión que vendría a ser una fuerza, ¿cómo podríamos plantear? Recuerda que la fuerza está relacionada por la segunda ley de Newton, está relacionada a la aceleración, entonces necesitaría hallar la aceleración. Entonces, si yo, si me están hablando cerca de la tensión, la tensión es una fuerza, entonces vamos a dibujar aparte de la tensión, ¿qué otra fuerza le está afectando a esta bolita? ¿Qué otra fuerza? Entonces, ¿qué otra fuerza le afecta? Vamos, chicos, ¿cómo se llama esta fuerza que siempre apunta hacia abajo? Fuerza gravitatoria o peso, ahí está. Entonces, esta bolita va a describir un movimiento circular, es parte de un círculo, entonces, recuerda que las fuerzas que no pertenecen a este eje, al eje radial lo descomponemos, entonces, este peso lo voy a descomponer en estas dos, para eso necesito un ángulo, si este es 37, acá también es 37. Esta componente vendría a ser el MG coseno de 37 y la componente tangencial vendría a ser MG seno de 37. Entonces, nosotros decimos por dinámica, ¿no? por la segunda condición, la segunda ley de Newton que se cumple. Entonces, puedo hablar acerca de un movimiento circular, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la rapidez al cuadrado sobre el radio. Ahí está. Entonces, yo puedo calcular la fuerza centrípeta porque me están indicando la rapidez de esta bolita que es de 2 metros por segundo y también conozco el radio que vendría a ser la longitud de la cuerda. Entonces, de esta forma hay la fuerza centrípeta. Recuerda que la fuerza centrípeta también es igual a la suma de las fuerzas que apuntan al centro menos la suma de las fuerzas que apuntan hacia afuera. Y de esta forma ya tengo la tensión. Lo único que vendría a ser, recuerda que radio es igual a L. Entonces, la tensión va a ser igual a la fuerza en este caso el peso por el coseno de 37 menos solamente me queda reemplazar los datos, la masa es de 0,10 kilogramos, la gravedad es 10, el coseno de 37, ¿cuánto es el coseno de 37? es 4 quintos, la masa es 0,10, la rapidez es 2 al cuadrado y la longitud de la cuerda es de 0,5. Hacemos los cálculos, acá yo tengo ¿cuánto sale? 0,1 por 10 es 1, tengo 4 quintos, ¿cuánto sale chicos? acá te sale 4 quintos menos se cancelan los decimales me queda 4 quintos también ¿cuánto sale? claro este está menos mira este está menos y este pasaría a sumar acá también me sale 4 quintos ese es igual a 8 quintos 8 quintos ¿cuántos es 8 quintos? eso sería igual ¿cuánto? eso sería igual a 1,6 ni 8 esa sería mi respuesta está restando pasa a sumar en la zona entonces si me piden determinar la tensión lo que hacemos es dibujamos todas las demás fuerzas que van a afectar a esta esferita que vendría a ser el peso peso y tensión ¿no? peso y tensión entonces hay una fuerza que hace que esta esta bolita empiece a girar de forma circular esa fuerza vendría a ser la fuerza centrípeta la fuerza centrípeta está relacionado con la velocidad con la que se traslada su radio más entonces calculamos la fuerza centrípeta pero también indicando que esa fuerza centrípeta lo calculamos como la sumatoria de las fuerzas que apuntan al centro menos la que apuntan afuera no te olvides fuerza centrípeta lo calculas así o también lo calculamos como la suma de las fuerzas que apuntan hacia el centro menos la sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia afuera cualquiera de las dos ¿ya? muy bien chicos realizamos el ejercicio número 12 en este ejercicio número 12 es un ejercicio de estática ¿no? me hablan acerca de una tabla es una tabla homogénea eso significa que su peso se encuentra su peso va a dividir en dos partes iguales a la tabla esta tabla mide 4 metros y pesa 240 newton entonces acá tenemos el dibujo esta tabla está apoyado en esta pared y también me indica que está a punto de resbalar está apoyado en esta pared sin fricción o sea que acá no hay fricción se hizo sin embargo en el piso si hay fricción es justamente lo que me piden me piden que determine la magnitud ¿no? la magnitud de la fuerza de fricción en el piso entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que le afectan esta tabla le afecta su peso que es de 240 newton le afecta esta fuerza F que vendría a ser la fuerza de reacción que otra fuerza le afecta en la base en el piso está apoyado hay una fuerza normal y también hay fuerza de fricción como está a punto de resbalar sería una fricción estática entonces justamente me piden este cuanto vale la cual es la magnitud de la fuerza de fricción en el piso es lo que hacemos entonces decimos lo siguiente entonces tengo lo único que conozco es el peso lo primero que vamos a hacer es determinar este angulito que ángulo es este tengo acá mira acá se forma un triángulo rectángulo la hipotenusa es 3 este cateto es 1,5 la mitad de la hipotenusa por lo tanto puedo decir que este ángulo ¿cuánto es? ¿cuánto es el ángulo? 60 ¿sí? porque tú puedes observar que el coseno de 60 es un medio ¿no? entonces es el ángulo teta o en este caso alfa vendría a ser 60 ¿ya? entonces acá tenemos el centro de gravedad entonces hemos dicho que en una tabla homogénea el peso divide en dos partes iguales ¿no? si la si esta tabla mide 4 metros entonces en el punto medio se ubica el peso entonces toda esta longitud vendría a ser 2 metros entonces ya hemos dicho acá el coseno de alfa acá se forma un triangulito aquí está el ángulo alfa donde la hipotenusa era 3 y este cateto era 1,5 coseno de alfa cateto opuesto 1,5 entre 3 o sea esto es igual la mitad ¿no? un medio en la relación de 1 ahí está un medio por lo tanto ya sabes que el ángulo es 60 pues vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio considerando el punto de giro acá en la base este punto vendría a ser el punto de giro aplicamos la condición del equilibrio y vamos a ver que estas dos fuerzas que pasan por el punto de giro no van a generar momento las únicas que generan momento es esta fuerza entonces nosotros decimos la suma de los momentos de fuerza es igual a cero respecto al punto de giro el momento de la fuerza F más el momento del peso va a ser ¿no? más el momento de la normal más el momento de la fricción esto es igual a cero pero sabes por propiedad que todas las fuerzas que pasan por el punto de giro no generan momento estos dos se cancelan entonces observas que el momento de la fuerza F va a ser igual al momento del peso en lo único que se van a diferenciar es en la dirección este peso esta fuerza F va a ser que gire en esta dirección dirección negativa porque es horario esta es negativa el momento de F es negativa esta es negativa y este va a ser positiva el momento negativo igual al momento positivo ¿está? y reemplazamos ¿cómo se calcula la fuerza? la fuerza es momento fuerza por distancia ¿no? ahí está entonces acá yo tengo fuerza F la fuerza F ¿a qué distancia perpendicular se encuentra el punto de giro a una distancia de 3? el peso el peso ¿a qué distancia del punto de giro se encuentra a una distancia perpendicular? entonces sería esta esto sería 2 coseno de alfa ¿no? 2 coseno de alfa 2 coseno de alfa entonces acá le pongo 2 coseno de alfa y ya sabes que el coseno es coseno de 60 ¿no? ahí está entonces de esta forma vamos a determinar el valor de F F acá 3 el peso por dato es 240 por 2 el coseno de alfa es 1 medio y ya tengo el valor de F que va a ser 80 Newton entonces ya tengo el valor de F una vez que hallamos el valor de F aplicamos la la primera condición del equilibrio vamos a aplicar la condición del equilibrio entonces decimos así por la primera condición del equilibrio la fuerza resultante va a ser igual a 0 de lo que yo puedo indicar que la suma de las fuerzas en el eje X es igual a 0 o la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0 derecha igual a la izquierda entonces vamos a descomponer esta fuerza F F acá sería en esta componente y en esta componente entonces esta componente X esta componente X va a ser igual a que a la fuerza de fricción para eso necesito un ángulo esto es 90 entonces esto sería alfa entonces F seno de alfa y acá F coseno de alfa en el eje X es F seno de alfa a la derecha y a la izquierda la fuerza de fricción F recuerda que es 80 80 seno de alfa seno de 60 ¿cuánto es el seno de 60? ¿cuánto es el seno de 60? el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 entonces ya tengo que la fuerza de fricción va a ser 40 raíz de 3 N esa vendría a ser mi respuesta también lo puedes aproximar ya que acá te están dando el valor ¿no? la fuerza de fricción es 40 raíz de 3 que es 1,7 ¿cuánto vendría a ser? nuestra respuesta eso vendría a ser igual a 40 por 1,7 ese es igual a 68 entonces la fuerza de fricción es de 68 y otro preguntas chicos los escucho los leo no hay ninguna consulta ¿se entendió este ejercicio 12? entonces en este ejercicio 12 estamos aplicando todo lo que hemos aprendido en el tema de estática estática equilibrio ¿no? muy bien consultas hasta ahí los escucho los leo ¿cómo vamos chicos? no hay ninguna consulta Alexandra aprenda no hay ninguna consulta entonces seguimos con la solución de los ejercicios ahora nos vamos al ejercicio número 14 revisamos el ejercicio número 14 en este ejercicio 14 me hablan acerca de un auto este auto es de 400 kilogramos se va se va a desplazar del punto A al punto B se va a desplazar por esta curva ¿no? cuando se encuentra a 20 metros de altura como se muestra en la figura la rapidez me indica de A entonces la velocidad en el punto A del auto va a ser igual a 10 metros por segundo si el trabajo efectuado por la fricción entonces acá hay una fuerza de fricción ¿no? me dice que determine la energía cinética cuando pasa por el punto B también es un ejercicio de energía para resolver cualquier ejercicio de energía lo primero que elijo es mi nivel de referencia me hablan del punto A me hablan del punto B entonces mi nivel de referencia es el punto más bajo que vendría a ser B este es mi nivel de referencia ese es nuestro nivel de referencia nivel de referencia respecto a este nivel de referencia puedo indicar acá hay un hay el trabajo que realiza la fuerza de fricción entonces nosotros decimos puedo si quieren podría aplicar la energía y digo que la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B más una cantidad de calor esta cantidad de calor es equivalente esta que energía tiene el punto A tiene energía cinética y energía potencial mientras que en el punto B solamente tiene energía cinética entonces me falta indicar el Q recuerda que la Q es la cantidad de calor perdido que es equivalente al trabajo de la fuerza de fricción en el ejercicio te dice que el trabajo de la fuerza de fricción es menos 10 recuerda que el trabajo de la fuerza de fricción siempre es negativo mientras que la cantidad de calor es positivo 10 kilojoules reemplazamos en nuestra ecuación nos están dando de masa 400 la rapidez en el punto A es 10 tenemos la altura que también es 20 y la cantidad de calor es de 10 mil joules operamos y ya tenemos la energía cinética en el punto B es de 90 kilojoules esa vendría a ser mi respuesta y se encuentra en la alternativa C no te olvides para poder resolver un ejercicio por energía lo primero que se tiene que hacer es elegir nuestro nivel de referencia cuál es el nivel de referencia consultas chicos los escucho los leo no hay consultas ok entonces continuamos con los ejercicios revisamos el ejercicio número 16 me hablan acerca de un deportista este deportista va a lanzar una pelota ahí está lanza una pelota contra la pared en la dirección como se muestra en la figura la pelota llega a la pared con una rapidez de 20 y rebota con la misma rapidez formando un ángulo teta que vendría a ser 37 este impacto el tiempo que la pelota estuvo en contacto con la pared es un tiempo de 0,01 segundo me piden que determine la magnitud de la fuerza media que ejerce la pared sobre la pelota eso es lo que me piden ya eso es lo que me piden entonces qué es lo que podemos hacer cómo determinamos la fuerza que ejerce cómo terminamos la fuerza que ejerce la 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 entonces nosotros podríamos hallarlo este ejercicio por impulso no por impulso nosotros el impulso es igual a la fuerza que actúa sobre el cuerpo durante un intervalo de tiempo pequeño ese es el impulso entonces para ello para hallar el impulso porque ya tengo el intervalo de tiempo pero me falta el impulso recordar que el impulso el impulso también lo puedes calcular como la cantidad de movimiento esto es nosotros tenemos tenemos dos ecuaciones no recordar recordar que el impulso es fuerza por intervalo de tiempo o si quieres el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento entonces yo puedo igualar puedo decir entonces que la variación de la cantidad de movimiento es la fuerza por el intervalo de tiempo igualamos y ya tengo acá tengo cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial va a ser igual la fuerza por intervalo de tiempo hay que calcular la variación de la cantidad de movimiento que vendría a ser masa por la velocidad final masa no falta entonces menos ahí está pero observo que llega con esta rapidez sube y rebota con la misma rapidez una cosa es hablar de rapidez y otra de velocidad entonces ahí tenemos ahí tenemos y decimos acá puedo descomponer esta velocidad y esta velocidad llega con esta velocidad v rebota con esta misma velocidad con esta misma rapidez formando el ángulo cateta que vendría a ser 37 y 37 entonces yo descompongo y digo esta de acá es v por el coseno de teta este de acá es v v por el coseno de teta entonces consideramos solamente las componentes horizontales ya que esas componentes horizontales es las que van a ser compensadas con esta fuerza horizontal entonces acá observo que la velocidad final apunta hacia la izquierda menos v coseno de teta y la velocidad inicial es positiva porque apunta a la derecha v coseno de teta fuerza por intervalo de tiempo menos y menos ahí está lo sumamos dos veces m v coseno de teta igual a la fuerza por el intervalo de tiempo entonces esta fuerza vendría a ser igual a dos m v coseno de teta sobre el intervalo de tiempo y sería una fuerza negativa esa es la dirección pero como a nosotros nos están pidiendo magnitud la magnitud la magnitud de la fuerza que ejerce la pared magnitud positiva tendría a ser dos m v coseno de teta sobre el intervalo de tiempo ya está entonces lo único que hacemos es reemplazar nada más esta fuerza va a ser igual dos veces la masa que es 500 500 gramos o sea medio kilo que es 0,5 v v que es igual a 20 rápida es v 20 el coseno de 37 entonces el coseno de 37 ah coseno de 37 4 quintos lo dividimos entre el intervalo de tiempo que es 0,01 ¿cuánto sale esta fuerza? los decimales se van a cancelar y me va a quedar igual quinta quinta ¿ese es igual a cuánto chicos? eso es igual a ¿ese es igual a cuánto? acá es 1 acá es 0,1 es 4 16 acá me queda 16 sobre 0,01 entonces me queda 1600 esa vendría a ser mi respuesta y esa respuesta la encontramos en alternativa D entonces este ejercicio es un ejercicio del tema de cantidad de movimiento entonces cuando resuelves un ejercicio de cantidad de movimiento tienes que tener en cuenta la dirección de la velocidad de la fuerza ¿no? es importante expresarlo con su dirección consultas hasta ahí veamos el ejercicio número 18 en este ejercicio 18 me indican que se tiene un tanque grande abierto que contiene agua y tiene una pared lateral una pequeña abertura que se encuentra por debajo de 5 metros determine el caudal de agua entonces acá observo que este tanque está lleno de agua al estar abierto la gravedad de ejercer una fuerza para que este el agua salga por este agujero que está por debajo de 5 metros del nivel y al salir con una fuerza va a generar cierto cierto caudal me piden que determine ese caudal entonces recordemos que el caudal por el teorema de Torricelli el caudal en este caso es el área por la rapidez entonces necesitaría conocer la rapidez con la que sale el primer chorro de agua ¿no? el primer chorro de agua va a depender ¿de qué? de la altura de esta altura entonces reemplazamos y ya tengo que la rapidez del primer chorro de agua es de 10 metros por segundo aplicamos la ecuación que me va a permitir determinar el caudal depende del área de de este orificio por dato de problema me dicen que este orificio tiene un diámetro de 4 centímetros entonces si me están dando el diámetro puedo determinar el área el diámetro el área recuerda que el área va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4 el diámetro es 4 centímetros lo pasamos a metros elevamos al cuadrado por la rapidez hacemos los cálculos y ese caudal es de 4 pi por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo esa vendría a ser mi respuesta y la encontramos en la alternativa de listo revisamos el ejercicio número 20 me hablan de dos esferas pequeñas cada una tiene una masa de 0,3 raíz de 3 gramos están suspendidas de hilos aislantes están suspendidas de hilos aislantes que tienen una longitud de 3 centímetros como se muestra en la figura las esferas de cargas iguales a 3 por 10 a la menos 8 coulum solamente se diferencian el signo una es negativa y la otra es positiva me piden que determine la magnitud del campo entonces estas esferas están sometidas se encuentran dentro de un campo eléctrico uniforme entonces me piden que determine la magnitud de este campo para que estas esferas se encuentren en equilibrio entonces este ejercicio número 20 es de electrostática entonces acá tenemos que dibujar la fuerza la fuerza eléctrica entonces acá yo observo que entre estas dos cargas hay una fuerza una fuerza de atracción acá hay una fuerza de atracción se atrae esta esa es la fuerza de atracción incluso esa fuerza de atracción que otra fuerza hay estas esferas tienen peso entonces vamos a hacer el diagrama de esta esferita roja ya ahí está cada una tiene peso también hay tensión ahí está la tensión ahí está la fuerza la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica pero este campo también va a ejercer una fuerza esta es la fuerza que ejerce el campo depende del campo y de la carga recuerda que para una carga positiva la fuerza que ejerce el campo va a tener la misma dirección que el propio campo por eso también apunta a la derecha aplicamos la primera condición del equilibrio donde la fuerza resultante es cero podría formar un polígono cerrado en este caso le he formado un triángulo cerrado ya que tengo un ángulo notable que es 30 tengo la tensión tengo el peso hacia abajo y esta fuerza vendría a ser la diferencia a la derecha fuerza del campo por la carga menos f acá tengo quiero determinar el campo el peso lo conozco podría poner la tangente tangente de 30 ahí está la tangente de 30 es igual ahí está a la carga campo fuerza entre W pero ya sabes que W es el peso pues W es el peso ahí está MG la tangente de 30 raíz de 3 sobre 3 despejamos y ya tengo el campo ya tenemos el campo ahí tengo la carga el campo menos la fuerza sobre el peso es igual a raíz de 3 sobre 3 despejo el campo el campo es raíz de 3 sobre t el peso sobre la carga más la fuerza eléctrica sobre la carga recuerda que f es la fuerza eléctrica y por la ley de Coulomb la fuerza eléctrica es la constante de Coulomb producto de las cargas las cargas tienen la misma magnitud q al cuadrado y la distancia vendría a ser toda esta distancia esa distancia es L pues de acá hasta acá es L ya que se ha formado un triángulo equiláneo L al cuadrado reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtenemos ya el campo tenemos todo de dato recuerda que la más es de 0,3 raíz de 3 gramos le pasamos aquí y logramos le multiplico por la gravedad que es 10 la carga es de 3 por 10 a la menos 8 la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 la carga 3 por 10 a la menos 8 L es la longitud de la cuerda que es de 3 centímetros lo pasamos a metros hacemos nuestros cálculos simplifico por este lado y eso si va a raíz de 3 raíz de 3 se va con este 3 acá un tercio a 1 tercio a 0,1 este 0,1 se cancela con este 10 que es 1 por este lado me queda 10 a la quinta 10 a la quinta 10 a la quinta que vendría a ser que vendría a ser 100 kilos 100 kilos por este lado igual este 9 con este 9 se va a cancelar me queda 3 kilo y eso es igual a 4 400 kilonewton por coal esa es nuestra respuesta y la encontramos en la alternativa C entonces cuando nosotros hablamos de electrostática hablamos acerca de que las cargas se encuentran en equilibrio estas cargas al estar sometidas a fuerzas van a lograr el equilibrio vemos que sobre estas cargas está actuando la tensión de la cuerda su peso además de ello existe la fuerza la fuerza eléctrica entre ambas cargas si estas cargas están dentro de un campo eléctrico este campo eléctrico va a generar una fuerza adicional que sería el campo por la carga revisamos el ejercicio 22 en este ejercicio 22 y es un tema de condensadores dentro de estos condensadores tengo un arreglo de condensadores y me piden que determine la energía almacenada por el condensador equivalente entonces lo primero que tengo que hacer es determinar el condensador equivalente ya que la energía depende de la capacidad entonces si yo digo vamos a ver como están conectados los condensadores le ponemos puntos este es mi punto A mi extremo A mi extremo B acá le puedo poner extremo este sigue siendo A este sigue siendo B esto le puedo poner extremo X entonces observo una X y una X estos dos condensadores se encuentran en ¿cómo se encuentran? se encuentran en paralelo y cuando están en paralelo los condensadores es la suma por este otro lado tengo un BX y un BX estos dos condensadores también se encuentran en paralelo en paralelo los condensadores se suman sería 12 tengo un condensador AX otro condensador BX entonces mi arreglo queda así este es mi condensador AX que salió dos veces C y mi condensador BX que también salió 12 entonces ¿cómo se encuentran estos dos condensadores AX XB ¿cómo se encuentran? en serie ¿y te acuerdas cómo se calculaba la capacidad en serie para dos condensadores como el producto sobre la suma ¿no? y eso sería igual a C muy bien ahora ¿cómo va a quedar mi arreglo? mi arreglo va a quedar de esta forma mira el AB y este otro condensador que valió C AB estos dos condensadores se encuentran en paralelo en paralelo es 12 finalmente entonces podemos decir que la capacidad equivalente el condensador equivalente es 12 por dato el problema indican que C es 2 microfaradios por eso es que la capacidad equivalente es 4 microfaradios 4 microfaradios ya tengo la capacidad equivalente ¿te acuerdas cómo se determinaba la energía almacenada? entonces la energía almacenada depende de la capacidad entonces ya tengo la capacidad ya tengo el potencial entre AB finalmente la energía almacenada es capacidad que es 4 recuerda recuerda que está en micro y acá 20 voltios al cuadrado por lo tanto eso sale 800 microjoules 800 microjoules vendría a ser la energía almacenada por el condensador de capacidad equivalente hasta ahí consultas los escucho los leo los leo los leo los leo los leo Muy bien Entonces continuamos con los ejercicios Sí Se ve Sí ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, tenemos el ejercicio número 24 En este ejercicio 24 vean un circuito Este circuito está formado por una batería de 3,04 voltios y una resistencia interna de 0,1 El circuito contiene dos focos Entonces ahí está Está formado por una batería y dos focos Me están dando la potencia de los focos Si la pila genera una corriente de 400 miliamperes ¿Cuál es la potencia calorífica disipada por los focos? ¿Cuál es la potencia calorífica disipada en la resistencia equivalente? Entonces lo primero que vamos a hallar es la resistencia equivalente para poder hallar la potencia total Pero en este ejercicio me dan A ver, ¿cómo hacemos este ejercicio? Vamos Vemos, hallamos entonces la resistencia equivalente y luego de hallar la resistencia equivalente vamos a poder hallar la potencia disipada Eso es lo que vamos a hacer Entonces Nosotros sabemos que el voltaje es igual a, por dato de problema 3, algo Entonces nosotros decimos acá el voltaje va a ser igual ¿A quién? Acá yo voy a tener todo esto va a ser equivalente a el voltaje de la fuente Este es el voltaje de la fuente y acá hay una resistencia interna pues R Entonces el voltaje entre estas dos este voltaje entre estas dos es la fuerza electromotriz más el voltaje de la resistencia interna Por dato del problema el voltaje de esta resistencia de la fuente es 3,01 Mientras que esta va a generar una corriente de una corriente de 0, una corriente de 400 400 miliamperes y la resistencia interna es 0,1 por eso el voltaje en este punto de A a B este voltaje entre A y B es igual a 3 el voltaje A y B este voltaje A y B está conectado con estas dos con estos dos focos recuerda que cuando están en paralelo el voltaje es lo mismo el voltaje el voltaje para la resistencia 1 es 3 voltios el voltaje para la resistencia 2 también es 3 voltios el voltaje es constante cuando las resistencias están en paralelo si conocemos el voltaje conocemos la potencia podemos hallar la resistencia la resistencia es igual recuerda que la potencia es igual voltaje al cuadrado sobre resistencia entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? lo único que estamos haciendo es despejar la resistencia y hallamos el voltaje de la resistencia 1 es 3 la potencia de la resistencia 1 es 30 entonces ya tengo que la resistencia 1 es 0,3 de la misma forma para la resistencia 2 el voltaje de la resistencia 2 es 3 la potencia de la resistencia 2 es 90 entonces tengo que la resistencia 1 es 0,1 como estas resistencias se encuentran en paralelo entonces ya puedo hallar en paralelo en paralelo en paralelo la resistencia equivalente es el producto sobre yo puedo decir la resistencia equivalente para 2 lo puedo poner así ¿no? con el producto sobre la sub y ahí nosotros tenemos ¿qué es lo que tenemos? que la resistencia equivalente es 0,075 ohmios finalmente ya tengo la potencia la potencia será intensidad al cuadrado por la resistencia equivalente ¿ya está? no te olvides la potencia también lo puedes poner como intensidad al cuadrado por la resistencia equivalente entonces ya tengo que la resistencia equivalente va a generar una potencia de 30 miliwatts ¿sí? de 30 miliwatts y eso se encuentra en la alternativa A en la alternativa A ¿cómo vamos chicos? ¿consultas hasta ahí? ¿qué es lo que se encuentra en la alternativa A sin Muy bien. Revisemos el ejercicio número 26. En este ejercicio 26 me hablan acerca de una bobina circular, de un alambre conductor. Está situado dentro de un campo magnético externo, como se muestra en la figura. Entonces me dice, si la bobina es deformada en forma de óvalo, como se muestra en la figura B, indique verdadero o falso. Primera proposición, el flujo magnético a través del área de la bobina disminuye el flujo. Entonces, ¿de qué depende el flujo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de qué depende el flujo? Recordemos que el flujo depende del área. El flujo es área. Área por el campo, ¿no? En este caso, área por el campo. Entonces puedo observar que en la figura B, el área disminuye. El área disminuye, por lo tanto, el flujo también disminuye. Si el área disminuye, entonces el flujo disminuye. Verdadero. En la segunda proposición me indican la dirección del campo magnético inducido. Si el flujo es opuesta, entonces tú dices, si el flujo, si el área disminuye, entonces el flujo disminuye. ¿Y te acuerdas cuando el flujo disminuye, qué ocurre? Cuando el flujo disminuye, existe una fuerza de atracción. Eso es lo que vimos en la teoría. Y también dijimos, hemos deducido, que la dirección, la dirección, la dirección del campo exterior era igual al campo inducido. Entonces acá puedo observar que el campo exterior es entrante, entonces el campo inducido será saliente. ¿Ya? Ahí está. 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 Ya estamos, entonces. Ya está. Entonces eso es lo que estamos viendo. Bien, entonces no te olvides, ¿sabes? Que la dirección, que la dirección del campo, si el flujo disminuye, si el flujo disminuye, si el flujo disminuye, la dirección, la dirección del campo exterior con el campo inducido es igual. Por eso hemos dicho que la segunda proposición es falso, porque acá te dice, ahí te dice que son opuestas, ¿no? Opuestas. Finalmente me piden hallar la dirección del campo inducido, porque nosotros ya conocemos la dirección del campo inducido, acá el campo inducido es entrante también, inducido es entrante. Aplico la regla de la mano derecha, mi pulgar hacia afuera, ¿no? Sale, ¿no? En este caso mi pulgar, el campo inducido es entrante. Entonces, si es entrante, mi pulgar entraría a la pantalla, y si entraría a la pantalla, mis dedos estarían circulando en esta dirección. Esta es la corriente inducida. El campo inducido es entrante. Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, la regla de la mano derecha, mi pulgar está representando al campo. Entonces, acá mi pulgar entra a la pantalla, y mis cuatro dedos estarían girando en dirección horaria. Por eso indicamos que es verdadera. Es verdadera. Es verdadera. Hasta ahí, chicos, consultas. Los escucho, los leo. Gracias. 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 Bueno, chicos, hasta ahí consultas. ¿Cómo vamos? Revisamos el ejercicio número 28. En este ejercicio 28 me hablan acerca del movimiento armónico simple. me están dando el periodo, que es de 5 segundos, me dan la amplitud, que es de 4 metros, y me dice que en el instante cero el bloque se encuentra en la posición cero. Y que la fase inicial es de menos pi medios. ¿Cuál es la ecuación de la posición? Mira, esta es la ecuación de la posición. Entonces, esta es la ecuación de la posición. Tengo la amplitud, ya tengo la amplitud, tengo la fase inicial también, tengo la fase inicial, esta es la fase inicial. Entonces, solamente me faltaría la frecuencia angular, ¿no? Entonces, ahí tenemos, reemplazamos, pero me falta la frecuencia angular. Nosotros decimos que que si la amplitud es de 4 metros, ahí está la amplitud es 4 metros, ese es dato, la frecuencia angular es 2 veces pi sobre el periodo. Pero de dato me están indicando que el periodo es 5. Entonces, la frecuencia angular va a ser 2 pi quintos. Reemplazamos y finalmente ya tenemos nuestra ecuación de posición. La ecuación de posición es 4 seno 2 pi sobre 5. Esa es. ¿Consultas hasta ahí? Ok. Finalmente, tenemos nuestro ejercicio 30. En este ejercicio 30, nos hablan acerca de una lente delgada, convergente, lente convergente. Proyecta en la pantalla la imagen de una lámpara. El aumento es de 4. Ese es el aumento. Aumenta en 4 veces. Si la lámpara y la pantalla se encuentran separadas 10 centímetros, o sea, la distancia del objeto más la distancia de la imagen, por dato del problema es de 10 centímetros. ¿Cuál es la distancia focal? Este es otro dato, ¿no? Que ya tú ya sabes que el aumento, esos son datos, tú sabes que te están indicando acá el aumento es, este es el aumento. Y este es igual a 4. Este es dato. Entonces, puedo decir que la distancia de la imagen es 4 veces la distancia del objeto. Es una lente convergente. Menos y menos, se va a hacer más. Y ya tengo. Reemplazamos en la ecuación para las lentes. Entonces, ya tenemos ya la distancia focal, va a ser 1 sobre la distancia del objeto, más la distancia de la imagen, que es 8, y eso va a ser igual a 8 quintos, que equivale a 1,6 centímetros. Entonces, es positivo. Recuerda que es una lente convergente. Una lente convergente. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. ¿Consultas hasta ahí? Los escucho, los leo. Si tienen alguna duda. Ahí tenemos el ejercicio 32. Es un ejercicio acerca del efecto fotoeléctrico. Te dice, en el experimento del efecto fotoeléctrico, la función del trabajo de un metal es la mitad de su energía incidente. Entonces, acá, y luego te dice, te están dando también la rapidez del fotoelectrón. ¿No? Además de ello, te dan la constante, el plan, te dan la masa del electrón. ¿Y cuánto es la equivalencia de electronvoltios a Joules? ¿Ya? Entonces, me están dando de datos varias cosas. Entonces, acá, los datos que me dan, aparte de esto, me están dando que la función de trabajo es la mitad. La función de trabajo es la mitad de la energía del fotón, del fotón. Eso es lo que me están diciendo. Es la mitad. Y luego, hallar, comprobar si la energía cinética es 1,2 electronvoltios. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en esta solución es hallar la energía. Esta energía cinética es un medio, masa, velocidad al cuadrado. Lo podemos hallar ya que te están dando la masa del electrón, que es de 9, 9 por 10 a la menos 31. También están dando la velocidad del fotón, ¿no? Que es de 2 tercios. Entonces, se puede hallar su energía cinética. Esta energía cinética sale 2 por 10 a la menos 19 joules, que equivale en electronvoltios a 1,25. Entonces, por eso, se puede decir que es verdadera esta proposición. En la segunda proposición, me piden la función de trabajo. Nos piden la función de trabajo. Entonces, si la función de trabajo, recordemos que la energía del fotón, el fotón va a ser igual a la energía cinética más la función de trabajo. Por dato del problema, la función de trabajo es la mitad de la energía del fotón. Este pasa a restar y tengo que esto va a ser igual a quién? A un medio, ¿no? a un medio. Entonces, la energía cinética va a ser la mitad de la energía del fotón. O también le podemos decir que la energía del fotón es el doble de la energía cinética. Pero si la energía cinética es 1,25, el doble sería 2,5. 2,5 electronvoltios. Entonces, esta vendría a ser la energía, ¿no? En este caso es la energía de la energía del fotón. Entonces, la función de trabajo es la mitad de la energía del fotón. Entonces, la mitad de 2,5 es 1,25 electronvoltios. Por eso indicamos que la segunda proposición es falso. En la tercera proposición me piden que determine la energía de la radiación incidente. Entonces, ya sabes, pues, la energía que incide es igual a la constante por la frecuencia. Entonces, como ya nosotros tenemos la energía que incide es de 2,5 electronvoltios, entonces ya podemos hallar la frecuencia. Pero esa energía tenemos que expresarlo en joules, ¿no? Lo podemos expresar en joules. la constante de Planck está en electronvoltios, entonces tenemos acá electronvoltios y acá en electronvoltios por segundo, entonces estos electronvoltios se van a cancelar y te queda en hertz. En hertz. la energía que incide tiene una frecuencia de 6,25 por 10 a la cuarta hertz. A la cuarta hertz. Está. entonces ya tenemos nuestra solución. Estas vendrían ser las claves de los ejercicios, de todos los ejercicios. Acá están las alternativas de los ejercicios impares. si tienen alguna duda tenemos unos minutos más. No les escucho. No les Ahí está, chicos. Ahí tenemos los ejercicios. Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos el ejercicio 1, que es un ejercicio de análisis dimensional. Entonces, me piden que determine, por ejemplo, acá R. Entonces, para hallar R necesito conocer quién es lambda, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es hallar lambda. O sea, para acá, este ejercicio 1, puedes aplicar el principio de homogeneidad. Entonces, aplicando el principio de homogeneidad, podemos decir quién es lambda. Entonces, puedo decir, por ejemplo, que todo esto, este es un número. Entonces, este también es número. Por lo tanto, lambda z sobre t es número. Eso te va a permitir conocer quién es lambda, ¿no? Lambda. Una vez que hayas hecho, ¿dónde está R? Mg lambda r, que es exponente. Los exponentes que son, son números. Entonces, de esta forma, puedes calcular el valor de R, su dimensión, mejor dicho, su dimensión. ¿No? Ahí teníamos el ejercicio 1. Bueno. Bueno, chicos, eso sería todo. Este, solo desearles este éxito en todo lo que ustedes emprendan. No se olviden que todo se forja a base de constancia, ¿no? Bueno, espero verlos pronto ya como universitarios, como profesionales. Entonces, un abrazo a todos, cuídense mucho y hasta pronto. Gracias, Miss. Gracias a ustedes, Tama. Muchas gracias. Hasta luego.